El pasado 9 de marzo, el gobernador Jaime Rodríguez Calderón y el Consejo Nuevo León, del que Carlos Salazar Lomelín es presidente, anunciaron que en Nuevo León se adoptará la Agenda de la ONU para el Desarrollo Sostenible y se acordó la creación de una comisión que dará seguimiento a los 17 objetivos a los cuales México se comprometió, junto con otros 192 países. Con esto, Nuevo León se convierte en el primer Estado de la República en suscribir este convenio, que será firmado por todas las entidades del país. Se anunció además que se destinarán 100 millones de pesos para este efecto. Nos anima a que esto sea así, aunque nos queda claro que del dicho al hecho hay mucho trecho. Una prueba la tuvimos el día de ayer, cuando el director de Agua y Drenaje de Monterrey nos informó que el contrato para construir el acueducto llamado Monterrey 6, que el señor gobernador había anunciado como cancelado, aún está vigente. Una obra que se contrapone absolutamente al objetivo número 6, agua limpia y saneamiento, que se refiere a la disponibilidad del agua y su gestión sostenible. A este respecto, mantenemos la postura y exigencia que venimos haciendo desde hace más de un año. Debe cancelarse definitivamente cualquier proyecto que implique daños al medio ambiente y una gestión de agua injusta. Vemos además con preocupación que después del anuncio del 9 de marzo, lo primero que se ha planteado hasta hoy es invertir en una sofisticada máquina para implementar la verificación vehicular, además de haber hablado de la siembra de un buen número de árboles. Acciones como estas no servirán de nada si no se afrontan los problemas desde la raíz. Lo único que se conseguirá es seguir imponiendo más cargas a los ciudadanos y gastarse todo el dinero disponible en proyectos que no resultarán en un verdadero desarrollo sostenible. Cualquier acción a emprender bajo la agenda del desarrollo sostenible debe de apegarse al principio de integrar las cinco dimensiones del desarrollo sostenible. Planeta, personas, prosperidad, paz y pactos. Cuidar de la gente, procurar el bienestar y cuidar el entorno natural por medio de paz, justicia y legalidad y generando alianzas. Asimismo, cada acción deberá de tener claro qué metas persigue de las 169 de la agenda y qué indicadores serán medidos. Estamos aquí miembros del Movimiento en Defensa de la Madre Tierra y de la Vida, del colectivo Nosotros, de la Comisión Arquidiocesana para el Medio Ambiente y personas en lo individual que coincidimos en que es necesario aprovechar la preocupación y disposición del Ejecutivo para proponer de manera objetiva, clara y puntual las acciones que se deberán implementar si es que efectivamente se quieren cumplir con los objetivos de dicha agenda. Estamos entregando en esta oficina una propuesta ambiental para un auténtico desarrollo sostenible en respuesta a la declaración que hizo el ingeniero Rodríguez en la que enumeramos ocho de los 17 objetivos de la ONU, los que se refieren directamente al cuidado del medio ambiente y que tocan temas como el agua, el aire, la infraestructura de las ciudades, la regulación de la industria, el consumo responsable, el cuidado de ecosistemas, entre otros. Entregaremos copia también a la Secretaría de Desarrollo Sustentable. En la propuesta exigimos que el Gobierno del Estado debe tomar en cuenta a ciudadanas y ciudadanos expertos en cada uno de los temas que tienen años trabajando por el medio ambiente, en organizaciones civiles y que están dispuestos a colaborar para que Nuevo León y sobre todo Monterrey y el área metropolitana salga de la grave crisis ambiental que desde hace mucho tiempo nos afecta y al fin se encamine a buscar un auténtico desarrollo sostenible. Estaremos muy pendientes para que lo que se anunció se cumpla de manera real y efectiva y que esos 100 millones de pesos se utilicen para iniciar una nueva forma de desarrollo. El documento está disponible para quien quiera consultarlo en defensa de la tierra y la vida punto blogspot.mx